La Pascua de los Judíos La Pascua de los Judíos La Pascua de los Judíos Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días lo volveré a levantar Los Judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años Para construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero Él se refería Al templo de su cuerpo Por eso Cuando Jesús resucitó Sus discípulos recordaron Que Él había dicho esto Y creyeron en la Escritura Y en la palabra que había pronunciado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dedicar una iglesia Es separar Podríamos decir Un espacio Un lugar Un edificio Y separarlo para Dios Y para su pueblo Para el culto Para la oración Para la celebración El templo de Israel Era el lugar Más sagrado Para los Judíos Y de hecho Era su único lugar de culto Y entonces Ir en peregrinación Hacia Jerusalén Ir a celebrar Los sacrificios Rituales Al templo Era una obligación De todo judío Especialmente Para la Pascua Jesús De visita en el templo Un lugar donde Evidentemente asistía Con cierta frecuencia Ve algo Que le choca Más que le choca Que le lastima Que lo hiere en profundidad Y es ver Cómo se ha hecho De una casa de oración De un lugar sagrado Un comercio Un lugar Donde se trafica De distintas maneras Y no se respeta No sólo El lugar como tal Sino a las personas Que allí asisten Que son En definitiva Las más valiosas El templo Tenía su propia moneda El templo Pedía O exigía Que los animales A ser sacrificados Fueran comprados Allí mismo Y bueno Todo eso generaba Esa mercancía Ese comercio Indebido E impropio De un acto Religioso Por eso Jesús Arde Podríamos decir En términos nuestros De rabia Se enoja De tal manera Que Echa A latigazos A todos Estos comerciantes Que habrán Quedado Perplejos No entenderían Nada Pero cuál es La indignación De Jesús Es No sólo Por el abuso Que se hace Al lugar sagrado Sino a las personas Más humildes Y más pobres Que Al final de cuentas No podían Ni siquiera Ofrecer Sus sacrificios Porque no podían Acceder A A esas cosas Sus mismos padres María y José Ofrecieron Para La presentación Del niño Dos pichones De tórtolas Es decir De paloma Porque era el sacrificio De los pobres Y entonces bien Nosotros También Hacemos Muchas veces De nuestros lugares Sagrados Lugares De Un comercio No ya material Si un comercio Espiritual De distintas formas Traficamos Y negociamos A veces Hasta con los propios Sacramentos O vamos a negociar Y a traficar Con Dios Y no tenemos Una actitud De vida En estos tiempos En la cual En los cuales Nuestra iglesia Se siente Absolutamente Avergonzada Por tantas situaciones Tan dolorosas Hemos de Reflexionar Y no Solamente Criticar Aquellos Que hacían Esas cosas En aquel tiempo Sino Mirarnos A nosotros Mismos Cómo Estamos Nosotros Aplicando Nuestra vida Religiosa ¿Qué es ¿Qué es lo que Hacemos De ella? ¿Hacemos un Mero culto Artificial O nos Encontramos Profundamente Con el Señor? Y recordemos Por último Que nosotros mismos Somos templos vivos El verdadero Templo Habita en nosotros Mismos Porque estamos Justamente Llenos Del Espíritu Santo Derramado Sobre nosotros En el Bautismo Entonces Mirar ese celo De Jesús Por la casa De su Padre Y ojalá Nosotros Empecemos a sentir De la misma forma El celo Por nuestras cosas Por nuestro propio Templo Y también Por los lugares Donde nos Encontramos Que sean lugares De verdadero Encuentro Con el Señor Y con la comunidad Cristiana Le pedimos eso En este día A la vez Que nos unimos A la oración Del Santo Padre Francisco En esta jornada De la dedicación De su Catedral De San Juan De Letrán De Letrán